La Operación Guaraní desmanteló una organización vinculada al tráfico de drogas. Por esta causa, la Justicia de Colonia ya formalizó a 30 personas en julio pasado, 28 ya recibieron condena y 2 aguardan a una en prisión preventiva por juicio oral acusados de delitos de homicidio y suministro de droga a menores de edad. La segunda etapa de la Operación Guaraní, el procedimiento antidrogas más grande del Departamento de Colonia y uno de los más grandes del país, concluyó este viernes con la formalización por parte de la Justicia de 15 personas con prisión y de 8 con libertad vigilada. Luego de 4 meses de seguir investigando, ya comprueba que logramos también de la primera parte y bueno, eso determinó que se decidiera en coordinación con la brigada la detención de 23 personas y 22 allanamientos a lo largo del país en varios puntos y por eso el agradecimiento a funcionarios del Ministerio del Interior y de otros lugares que también contribuyeron con el operativo desarrollado en estas últimas 48 horas. Y las 23 personas en el día de ayer, en audiencia que terminamos a las 4 de la mañana, fueron condenadas 15 personas directamente vinculadas al tráfico ilícito de sustancia estupefaciente, fueron condenadas con prisión efectiva y hubieron 8 personas, de las cuales 5 fueron con libertad vigilada porque no estaban vinculadas al tráfico ilícito de sustancia estupefaciente, sino que se trató de otros delitos que a lo largo de la investigación fueron surgiendo justamente de la misma evidencia como por ejemplo el tráfico de armas o un delito de hurto. En los allanamientos se incautó además de drogas, 6 celulares, 3 chips de diferentes empresas, varios cartuchos de diferente calibre, 200 puntas de 2.43, 4 escopetas, un revólver calibre 22, 5 rifles, 4 municiones y dinero en efectivo. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTN1.